o que va subiendo el del resto. También es verdad que el propio equipo, los jugadores, cuando les hemos preguntado precisamente por eso las últimas semanas, han sido bastante claros que ellos al menos piensan que las vibes, que el ambiente del equipo es muy diferente de lo que era la temporada pasada y de que no creen que vayan a volver a tener ese bajón de rendimiento cuando llegue la segunda vuelta. Pero este partido es extremadamente importante porque, por un lado, que ahora me gustaría saber un poco más, Eretik está un poco bien en el mejor momento, pero sigue estando en ese múltiple empate por la segunda posición de la clasificación, con lo cual Vaisons de ganar aquí no solamente aseguraría la sexta victoria en la primera vuelta, 6 de 7, que sería un parcial increíble para arrancar la Superliga, sino que encima te descuelgas de uno de los principales perseguidores. Pero es que ahora mismo también puede ser un buen momento para contar con una victoria del bando bisonte en este duelo, teniendo en cuenta que Eretik va 4-2, es un buen resultado, pero para un equipo que fue campeón y subcampeón de la competición en los últimos 12 splits, el nivel está siendo raro, extraño y sobre todo muy regular en este arranque. Un poco lo que le está pasando también a Movistar Raiders, te diría, incluso también Terra, que se ha dejado partidas importantes, que yo creo que todo el mundo sí que directamente les colocaba en esa pugna por la primera posición, hay que decirlo, está empatado con Eretik y con Koi por esa segunda. Lejos no están. No están lejos, pero hoy, claro, tenemos ese Movistar Raiders contra Koi, contra Finetwork Koi, ya me entendéis, con el que uno de los dos se va a quedar por detrás. Efectivamente, uno de los dos se va a quedar por detrás y en el caso de que el equipo de los Eretik en esta partida, que no es ninguna locura, tendríamos mínimo triple empate al acabar el día por la primera posición. Efectivamente, lo cual apretaría bastante la clasificación. Digo mínimo, pero juraría que no se podría sumar otra persona más. Aún así, Randon, que vuelve a sacar uno de los personajes con los que mejor resultado ha tenido en toda su etapa como jugador en la Superliga, que ya llegó hace unos cuantos años a la competición, que es este acción en el que Arriz Central, y es que lo siento mucho, amigos, se está de vuelta el Shurimeño, teniendo en cuenta los cambios que ha habido poco a poco para volver a traerlo, mejorando la W, muchísimo Rango, muchísimo DPS en el carril central, algo que a lo mejor achacabas en carencia, teniendo en cuenta que tu bolding va a ser Lucianami. Es cierto que Azir, o mejor dicho, el Azir de Randon, precisamente el del martes, no estuvo muy fino, por lo menos al principio. No sé si lo recuerdas. También es verdad que a Randon le gustan mucho las plays. Sí, bueno, a Randon le gustan muchas cosas, la verdad. Como por ejemplo. Brava. Interesante. Es de República Checa, ¿no? Por ejemplo, va a ser el primero que se me ha ocurrido. Ani Leblanc fuera. Agüentan bien. A ver ahora, ¿qué le quieren quitar también a Mirwin? Porque de momento sigue estando abierto ese Varus Top. A ver, yo creo que si aparece algo así en la tople, va a ser después de ver lo que piquea yo. Porque además es como un draft muy de Bison, en el sentido de que ahora puedes sacarte el jungla de cuarta, piqueas lo que le interese a No Name. Por ejemplo, una V que está disponible, un Bukong No, y más o menos tampoco, porque están baneados, un Tao, Lee Sin, lo que sea, un jungla meta. Y te reservas la magia para terminar. Me vale también el hardbound cuarto, un jungla que pueda ser proactivo durante el rey, creo que es lo mejor que puedes llegar a sacar como respuesta esa V que tiene el conjunto de los Heretics ya piqueado. Y ya la magia de Mirwin, que llegue en la última selección, sabiendo la composición en frente, tranquilamente. Podían hacer el blind pick de Sion, pero aquí ya hay que poner al ser disco grande. Y es que si has seguido la LCK, el Sion está muy acostumbrado a la top lane, pero ahora mismo está asomando el Sion en la jungla. Ya, pero ¿tú crees que lo va a jugar No Name? Que de hecho iba a ser mi pregunta. Sí, ¿por qué no? A ver, es que aquí lo lógico, siendo sincero desde el lado rojo con esta rotación, ya sabes que van a jugar vía Felius Lulu, podrías escoger el jungla. Ya, es lo que estaba comentando. Y haces counter pick en la top lane. Por eso me lleva a pensar que es posible que sea un blind pick. La otra lectura es como decir que tengan algo para la jungla, que puedan decir, oye, a lo mejor sacamos kindle, que lo va a ser un poquito más complicado de ejecutar y por tanto queremos asegurarnos de que podemos utilizarlo correctamente. Pero siendo Bison, con el repertorio que tiene Mirwin de Champion Pool, por el estado de los roles que conoces del equipo rival ya escogidos, porque no hay mucho flex entre V, a Felius Lulu, sabes dónde van a ir sí o sí, se me haría raro que acabará siendo una selección para el carril superior. Pero fijan, la talilla de los chicos de Heretics, un mago de control muy estándar y además un match habitual contra lo que viene a ser Azir, blind pick en la top lane, o entre comillas, blind pick a NAR y ahora veremos si de verdad es magia, porque el match up es uno que puede llegar a aceptar si el Bison es en la top lane, porque el NAR contra el Sion es algo que es muy habitual, pierde vida a Sion al principio, pero luego es cara. Ha sentido con la cabeza, no creo que le vaya a dar reelección a Mirwin. Bueno, pues nada, Nocturne en la jungla, Sion en la top lane. Bueno, pues vaya baitada nos hemos comido, como hubiese gustado ver. Uno ya quiere soñar, algo de los champán, algo de los champán, las últimas indicaciones de Machuqui, que estaba señalando los dedos de su mano, como dando un poco las instrucciones en los momentos justo antes de entrar a la grieta del invocador. Como decimos, es un partido muy importante porque es un duelo directo por esa primera posición. Como tú bien has dicho, Terrak, hoy sabemos que un equipo de este grupo de tres se va a colocar con cinco victorias. Matemáticamente va a ser Finet Workoy o Movistar Raiders y el otro podría ser Heretics si consigue ganar al equipo de Bisons. En caso de que los bisontes logren la victoria, recordamos, seguirán siendo líderes en solitario. De hecho, sería la primera vez que tenemos al fin de una semana líder en solitario en esta Superliga, en este split de verano y además dejaría, como mínimo, una victoria sobre el segundo y dos sobre los terceros si consigue ganar tanto a Heretics y por la derrota, como digo, del siguiente partido. Hoy la cosa de la clasificación que puede cambiar mucho y depende de este mapa porque la caravana puede ser por la primera posición o por la segunda dependiendo de cómo estén los resultados. Pero para eso tenemos que continuar y tenemos que ver qué es lo que pasa dentro de la grieta del invocador porque Bisons continúa siendo ese equipo improbable, ese equipo que desafía las expectativas porque la mayoría de ellos lo ponían en play-offs, peleando ahí arriba, pero no en las primeras posiciones donde pueden terminar esta primera vuelta. Y es que son un equipo también muy querido por el público que ha vuelto a apoyar a los bisontes para este enfrentamiento en las predicciones de Mau. Mientras que tú, Champi y Wolk son los que han escogido ir con el bando hereje en este partido. Yo me la he jugado porque creo que Bisons parte como favorito pero creo que era una buena oportunidad para jugársela con Heretics. Es una partida rara. Claro, yo creo que se lo puede ganar los dos. Yo lo veo un 50-50 y he dicho voy a apostar por Heretics porque he tenido un pálpito. Yo he puesto Bisons porque Heretics está jugando muy raro últimamente. Entonces bueno, vamos a tirar aquí la del bisonte pero esperaba ser menos cantidad de Bisons que de Heretics aunque sí que me esperaba división de opiniones. Ya, sí, sí. Desde luego, 4-3. Así que está apretado. Más o menos ahí. Está la cosa dividida. Oye, el público ha pecho friado un poquito, ¿no? Terrac. El público va 0-2 hoy. Le veo muy callitos por el chat, ¿eh? Le veo muy callitos por el chat. No sé por qué será. Lo que tiene. A ver, vamos allá, porque vamos a arrancar directamente con el ecuador de la jornada con el tercer partido como decimos de esta jornada número 7 entre los Heretics y el equipo de Bison Ciclap, el equipo bilbaíno y como decimos es un duelo bueno, de lo mejorcito que podemos encontrar ahora mismo en la Superliga. Vamos a ver si tenemos level 1. Ya se han encontrado, se han visto las caras, pero nadie ha quemado absolutamente nada por lo que, bueno, a pesar de que ambos llegaban a la podling, pues no han perdido ningún hechizo invocador. De momento nada que lamentar, pero sí que Bluzor le va a servir para colocar el guardián en la parte de arriba en este rojo que veremos si es el sitio donde empieza Noname su ruta de la jungla en esta partida. Me están preguntando por el chat que cómo voy. Pues voy con una camisa, con unos váqueros grises y con unas zapatillas van. El chat va un poco a veces para el lado porque tenemos a un cheval preguntando ¿la predicción? Lleva puesta ya un rato, se está a punto de acabar, de hecho. Pero ¿la predicción? ¿Y esta predicción? Claro, la predicción de los puntos. Antes te han dicho, por cierto, que tienes que venir a comentar algún día con las orejas. Bueno, no. Vale, escúchame, vamos a hacer una cosa, a ver qué te parece. No. Si te colocas último en las predicciones, no que acabes último, sino que si vas colista, ¿te toca? No. Si vas líder. Porque no tiene sentido que sea yo el único que pringue. Ya, joder, pero es que a mí nadie me ha dicho, joder, me encantaría verte con... Aquí hay un emote donde tú tienes un bigote francés, una baguilla y una boina. Ya, pero nadie quiere ver eso. ¿Alguien puede escribirlo ahora mismo? ¿Alguien quiere ver algún francés? Claro, es que esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. Yo no sé si alguien quiere en concreto. Yo quiero, yo quiero. Hay varios, hay varios. Hay varios, hay varios. ¿Lo ves? Pero hay gente que está diciendo que no. Es que tú, o sea, eres muy fan de los disfraces, quiero decir, aquí estamos perdiendo gags. Ya, es verdad. Voy a aprovechar este momento donde nadie me puede parar para decir a la gente, oye, presionad un poco a los de arriba, que dejen a mellado de disfraces de cosas, que suelten ahí un poquito, tengamos un camerino lleno de disfraces, entonces, si alguien quiere apoyar la causa, otro de juez. Llega un momento de rack en el que tú quieras carnaval y no voy a comprar nada, sino vengo aquí y le digo, oye, voy a coger este disfraz, mañana lo traigo de vuelta, ¿sabes? Claro, entonces, yo digo, la gente que haga presión. De hecho, ¿cómo es? ¿Es Andix? ¿O tú dijiste Candice? Ha puesto el arroba correcto, copiadlo, ir a Twitter y mandadle un mensaje de cariño a esta persona. Andix, ese, ¿no? Ahí está. Ese, efectivamente. Andix de Andrés, supongo, ¿no? De Andrea. O de Andrea, claro. Bueno, y le iba a preguntar, ¿no? Directamente, ¿eres chico o chica? Ya se mete por curiosidad. ¿Es un buffal? Claro, el emblema es lo que hiciste. Hay un heraldo, hay un naso por ahí, ahí están los lobos, de Andix y Lucas, dice la LVP. Bueno. Ay, 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 ay. Bueno, pues hemos vuelto, parece que la pausa no era muy grave, así que desde luego que lo celebramos y estamos contentos y orgullosos de ello. Recordamos, por cierto, que luego tendremos ese Movistar Raiders contra FiniTurco y otro de los partidazos y cerramos con el Barça Giants, que no sé si te acuerdas este rack, pero que tuvo un poco de salseo. Ah, en su momento sí. Bueno, el speed pasado, nada más y nada menos, ¿no? Ya que hubo ciertos tweets por parte de Lozart, Denley, Antonio. Ganó Denley a Giants y le puso, estaba para el Peluquillas y bueno, igual hoy el Peluquillas se toma un poco casi, no sé si decir venganza o no venganza, teniendo en cuenta que ha vuelto con Giants aquí en la competición. Hay cierto morbo, eso desde luego y también los equipos van muy parejos en la clasificación, con lo cual desde luego también es relevante de cara a lo que viene a ser la tabla. Ahora, lo que puedan ganar o perder los equipos va a depender del resto, de la misma y el liderato se puede decidir aquí y ahora porque si gana Bison, el resto de resultados entre comillas a Bison se la pelan. Van a seguir siendo primeros independientemente de lo demás y van a dormir muy tranquilos con la sexta victoria. Si gana Heretic, hay una liada importante. Sí, para mí sinceramente, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero está siendo muy sorprendente el inicio de Guasones y el inicio de Bison. Uno porque esperaba... Pero por dos razones completamente diferentes. Claro, uno porque esperaba mucho más de ellos y otro quizás un poco menos, sinceramente. O sea, yo esperaba que Bison fuese bien, incluso sobre todo a principios de la temporada, por lo que hemos dicho, porque históricamente siempre funciona muy bien justo nada más arrancar la liga, pero, ostras, no es fácil ser líder en estos rosters que tenemos en las superligas. Y además, cuando tenemos normalmente la historia de que esta competición suele tener mucha irregularidad en cuanto a nivel de los equipos, que de repente ganas de paliza a alguien pero te gana el colista. La siguiente cosa que estuvo a punto de pasar la semana pasada con el alguna que otra y, de hecho, el equipo de Letics, una de las dos derrotas, fue a manos de UCAM en una auténtica paliza este pasado martes, lo cual nos dejó sorprendidos a todos, más que nada ya no por el hecho de la derrota sino por el cómo fue. UCAM ha empezado a cosechar unas cuantas victorias, por lo cual ahí, remontando a la temporada que nunca es tarde para evitar ese descenso que amenaza a la organización de Murcia, estas dos organizaciones que tienen un destino muy diferente mientras Bluzor y Suiro van a contestar a los picuchillos. Sí, es que Random tiene que farmear y no va a llegar y finalmente el smite que ha sido bueno por parte de Noname así que se ha quedado el campamento de los picuchillos. Flasea porque quiere meter el Fiar, flasea también Suiro pero el Fiar ha caído, Suiro que podría morir. Fíjate Random que se mete hasta la cocina, podría mostrar en primera sangre, le va a sacar el Checo, cuidado con el húngaro porque Bluzor tiene que escapar ahora pero llega el autoataque por parte de Noname, se apunta al asesinato doble y la primera sangre que llega para el líder de la Superliga, primera sangre de Dominos a favor del equipo de Bisons se la llevaba Random. Increíble early game ahora mismo de Bisons castigando este invade, castigo durísimo porque además son dos hechos de invocator a uno y en la botlane la pompa de Oscure que no encuentra su objetivo pero Legolas buscaba sangre, se gira sobre Marlon los dos muy tocados, nadie de Heretics que va a caer en el carril inferior pero este recol no pinta bien. No, 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 ha estado a puntito Legolas de llevarse también asesinato a la poli lo que hubiese sido ya un desastre prácticamente para todo el equipo de Heretics porque no solo le saldría mala jugada en la calle central sino también en la bowling y recordamos que precisamente quien buscaba la internada era el equipo madrileño que se metía hasta la cocina para tratar de robar ese campamento de picuchillos el picucho grande lo smiteaba no name lo smiteaba el jungler inglés pero creo que sí que alguno de los otros podía asegurárselo tanto Bluzor como Suiro. Es muy probable teniendo en cuenta cómo está la cantidad de formios de Bluzor porque si ya te has hecho campamentos de la jungla vas con múltiplos de 4 estás con 33 con lo cual es una referencia que a mucha gente le va a encantar en el chat pero no da los números para que sea múltiplo de 4 de todas maneras Mirwin en la top lane ganando el carril superior le saca mucha presión a Aivo en ese uno contra uno que se tiene que vaquear y volver con el teleportar con lo cual la primera carga de demora ya aplicada y camino de llevarse la primera placa de esa torreta pero aquí es muy sencillo le metería el fear como tú comentabas Randall la aprovecha salta para adelante y en el momento en el cual había gastado la cuila ya no tiene más herramientas así que el nocturne le parte la cabeza que va a coleta el tempo con lo cual tiene que esos intercambios largos le benefician una auténtica barbaridad y aquí tenemos como Mirwin ha vuelto de base con un rescoldo de Bami tiene la definitiva disponible y aquí podría incluso tirarle el uno contra uno a Aivo si el NAR no mide bien donde se para Farmear en esta línea sí, desde luego así que tienen que dar cuidado con el apalaje imperial en la calle central no ha sido buena porque la han metido hacia el lado en vez de hacia atrás pero si no yo creo que se hubiese acabado muriendo estoy de acuerdo en que no ha sido la mejor del mundo por el ángulo pero igualmente acaba de volver su lego en el teleportar está al 20% de vida muy tocado rota a oscure rota no name y estos están intentando al menos de negarle lo máximo posible o matar a Bluzor una de las dos no la acabo de tener claro aquí va Isos que parece que no va a forzar la jugada pero oscure se ha quedado completamente vendido aún así parece que no puede cazar Loretti sí, ha perdido algunos minions también talilla en la calle central por lo que son buenas noticias para Random que sigue poco a poco haciendo snowball con esta cir que es algo que desde luego siempre te interesa nos enfocan ahora mismo en los AD Carries donde se quedan en solitario llega Marlon antes a la cobertura porque recordamos que oscure ha sufrido bastante pero se ha curado gracias a las galletas que tenían su bosillo también alguna poción y las papayas que se encontraban en el río así que finalmente ha podido recuperar toda esa vida el support español a ver ahora que quiere buscar también porque mientras tanto parece ser que Bison se va a llevar este dragón de hecho tiene la información el equipo madrileño pero vemos como se estaba quedando Bluzor se lo va a hacer finalmente a No Name que no quiere saber absolutamente nada primer dragón de la partida también para el equipo Bilba y no? Pues dragón 12 que se quedan los chavales de Bison el siguiente que es de fuego así que ya veremos que tal la grieta en esta partida porque hay un 50% de probabilidades de que sea una grieta emocionante un 50% de que no sea tan emocionante una ciudad compro que escala de una manera un poquito más curiosa de lo que estamos acostumbrados porque de normal Lucian Nami hablamos de que ese pobre Spike de un objeto es una barbaridad pero luego no es tan cómodo pero en este caso Azir creo que es un personaje que puede llegar a rendir muy bien si no encuentra a la B la manera de llegar hasta él porque herramientas de colapso no tiene tantas el equipo de Eretics a no ser que encuentres un flanqueo o bien con la propia B o bien con un NAR que venga cargado su mejor rendimiento comparado como cuando ganó el split de la Superliga con el conjunto de los Eretics y aquí de momento que se está centrando en denegar uno de los bufos el rojo que se lo quiere quitar a no name o dárselo a Bluford no lo tengo claro porque se acercaba al juego en la pelada final se le queda el top laners bueno pues esto le sale bastante bien no ha hecho proxy farming como veíamos ya que tenía la información de que estaba nocturna por la botlane porque se había hecho ese primer dragón de la partida y ha aprovechado para denegar este campamento que le va a venir bastante bien para los pequeños tradeos cortos incluso para también llevarse el primer heraldo de la grieta porque como ya estamos viendo Bluford ha llegado mucho antes de tiempo y el inglés como ha tenido que vaquear ha tenido que recoger un campamento no ha podido llegar a la cita así que intercambio de monstruos neutrales el dragón para Bisons el heraldo para el equipo de los Eretics efectivamente heraldo de Takis que se queda con los Eretics sin problema así que atreverse en esta ocasión que ha sido pues un poquito más fácil de lo que normalmente estamos acostumbrados pero la pregunta es ¿dónde vas a poder utilizar este heraldo? porque arriba el rojo le puede servir a Aivo para tralear con Mirwin continuamente ganar la prioridad veremos que tal si lo consigue porque si no es un personaje muy pesado pero en la midlane ya estamos viendo que le ha vuelto a sacar otro recol random a Suiro que se ha marchado para base y en la boldlane estaba Lucia Nami tradeando de forma muy agresiva con lo cual hacer la jugada para el heraldo es complicado y de hecho está rotando medio y jungla del conjunto de Bisons hay paranoia y podrían buscar la jugada en el 2 contra 4 en el carril inferior sí porque la oleada se va a quedar bastante mal porque está llegando random ya Spectra que tiene sangre fría no tenía flash a pesar de todo pero no ha gastado la barrera y el Polymorph como tú bien dices que ha sido clave en esa jugada a favor de su compañero de equipo no se ha hecho de noche Noname que no tenía el flash lo va a recuperar justo ahora esto bueno lo ha gastado justo cuando ha conseguido sacar esa primera sangre alrededor de la calle central pero de momento parece ser que los Heretics han dicho lo hemos intentado ha salido mal vamos a jugar al escalado bueno es lo suyo de todas maneras buenos reflejos aquí de Marlon porque si no llega a meter el Polymorph creo que uno de los dos acaba en el otro barrio seguramente habría sido ya Spectra que todavía de hecho no ha recuperado el destello le faltan unos pocos segundos está viniendo Pluzzer al carril inferior toda esta rotación le puede haber dado el tiempo a los Heretics de preparar un Slopus con el que estampar la oleada contra la Torreta pero no va a haber Heraldo no va a haber jugada se van a recolear aprovechando aquí un reset completo de la oleada y a ver que tiene ya Spectra en el inventario cuando hagan el recole lleva un rato también sin baquear Legolas que los pobres Spike de Lucian Nami ahora mismo son mucho más acuciantes mucho más preocupantes porque son las ventanas de oportunidad con las que puedes jugar agresivos y llegar a burslear porque el hecho de que el mandato imperial pega un pelín menos pero sea 200 de oro más barato es criminal a la hora de intentar buscar los objetivos aún así mínimo oscure que todavía le faltan unos 3-4 minutos para completarlo sí desde luego le falta todavía un poquito más así que va a tener que seguir esperando de momento el support español espadón para para ya Spectra no ha podido completar mucho más también tiene esa poción y yo pensaba que iba a tener algo más en el bolsillo pero parece ser que no le ha llevado más de dinero han mejorado las botas de Tier 2 que al final es importante por la velocidad de movimiento entiendo algo que no tiene Legolas porque de normal llevas con el Lucian llevas la ruma de que te las dan gratis por lo cual debería de caer dentro de nada porque esta partida ha habido kills pero no han tenido que ver con Lucian nada con lo cual el acelerar esa no sé si llamarlo compra o esa entrega de las botas pues no ha sido el caso tardando los eretics abajo podrían buscar el dive de múltiples personas sacrificio de Legolas no sé si para quitarle vida a Felios o para intentar pulsear creo que más lo segundo que otra cosa y con eso el dive que no se va a ejecutar por parte de los eretics que tenían el control de río ya lo van a perder amablemente porque llegan un aim platón pinward y aquí no hay quien le pelee al señor nocturne sí en un minuto aparece el dragón así que ya quiere tener Bison de nuevo el control por la zona inferior del mapa quiere tener toda la visión alrededor de este río de abajo y de momento parece ser que sí que lo está consiguiendo de momento a pesar de todo Legolas que va a tener que defender este push lo va a hacer sin ningún tipo de complejidad mientras también Jack Spectra se olía que estaba pudiendo rotar nocturne que tiene la paranoia pero que de momento no la ha gastado en toda la partida no, tampoco la ha hecho falta creo que no ha tenido tampoco tantas ventanas de oportunidad has tenido una en el ganqueo abajo te lo ha parado la LULU y dices bueno tampoco me voy a complicar aquí la vida es lo que intentaba decir el hecho de que tampoco tiene tanta prisa Bison como de normal hablaríamos con una composición con Lucian Nami esto en race ya ha terminado por cierto por parte de Legolas que está un poquito nerfeado este objeto en este parche y estamos viendo por ejemplo en la LPL como algunos de los Lucian han pasado a llevarse al verdugo de Kraken que igualmente gracias a la pasiva de Lucian lo aplicas muy rápido porque golpeas múltiples veces pero en este caso el tirador de Bison es optado por algo un poquito más clásico si podemos llamar así a una indemnización que ha durado un solo parche así es como funciona el LULU de vez en cuando le pega a Rayot una palada al metajuego y vamos dando vueltas porque me toca pero sale el segundo dragón Bison lo quiere y ahí para no ya Ayas Petra se ha equivocado totalmente desposicionado tiene que gastar el destello en el momento en el que entraba también el FIAR consigue acabar sobreviviendo pero ha perdido ya ese hechizo de invocador conseguía llegar Norim con la definitiva Leporte eso sí lo recupera en los instantes Mirwin sí que lo tiene disponible y el posicionamiento es bastante bueno por parte de Bison alrededor de la zona del río no se sabemos si ha empezado el dragón finalmente parece ser que sí pero es que el heraldo lo ha plantado los heretics en la que inferior el Maba por lo que Legolas tiene que estar por la zona el heraldo creo que se le ha quedado íntegro a Bluzhor que quiere buscar hallar la acción con la definitiva el maremoto que era bastante bueno tiene que gastar finalmente echarse para atrás con el destello cae a la pompa está derrotando Random cuidado con Legolas se puede llevar la vía Ajax Petra podríamos tener solo kill pero el Polymorph ha sido bastante bueno llegaba Random kill para el emperador de Shurima el Polymorph perdona el Noca para echárselo para atrás colocaba las piedras por si quería driftear este Azir y finalmente ha sido uno por uno entre AD Carries pero ya lo que ha pegado Legolas Ajax Petra es una barbaridad casi saca el uno para uno menos mal que ha estado muy listo Marlon que le tiraba el Polymorph tenemos doble teleport van a llegar los top laners Rando que flasea es bastante buena la falangia imperial buen destello por parte de ambos jugadores llegaban también los adoquines Mirwin que aparece quizás es demasiado tarde cuidado porque empieza a buscar el Noca no conecta solo a nadie Muro atajadora Bluzor completamente cazado le ha encerrado su propio compañero de equipo Mirwin que gasta la definitiva y porque se quiere transformar el Noca que va a ser bueno va a acabar muriendo el español la kill que va a ser para Talilla la kill que se la va a quedar finalmente el midlane el polaco del equipo de los Heretics 2-4 en el marcador sigue teniendo ventaja el equipo de Bilbao pero esta jugada que de todas formas yo creo que no le sale del todo mal a Heretics viendo lo que podría haber sido con ese uno para uno entre Legolas y Aspectra estábamos hablando de que esto es un 2x2 en total hay que sumar eso sí las dos placas del carril inferior que si no me equivoco se ha quedado Bluzor en solitario pero la presión del río la tienen los Heretics se queda Aibon no van a empezar el objetivo neutral y vamos a ver si nos ofrecen los espectadores lo que no hemos visto en cuanto a la entrada de Legolas en la pelea que es intentar bustear a Aspectra que está muy tocado y no tiene chizos de invocador con la barrera intenta ganar tiempo lo consigue y ese es el margen suficiente para que Lulu gaste el crecimiento salvaje y el Polimorf con tal de darle más vida a su tirador gastar el curar para lo mismo y además el Polimorf encima de Legolas y que no puede hacer nada tiene que entrar random y saca algo en cuanto al 1x1 pero como decía antes el posicionamiento del río es para los Heretics según volvemos de la repetición están haciendo el segundo dragón de la partida primero para ellos eso sí Santa Lucía que nos trae un alma de nube en este mapa no la más emocionante pero el nocturne como la pille es imposible que te escape desde luego porque va a tener el fier y te va a perseguir gracias también a la paranoia bueno, bueno, bueno ya espectra ya espectra el noruego el noruego que puede morir Bluzor que se coloca adelante y no sé si la ha salvado Terrak te diría que ha podido ser así pero desde luego si no le ha evitado que se quede tiritando tampoco quería forzar demasiado Baisos porque hemos visto como no se metían debajo de la torreta muchísimo tiempo pero ya espectra porque tenía el arma roja y porque estaba su compañero de equipo si no seguramente sí que hubiera mordido el polvo en esta ocasión y habría sido otro asesinato más para el equipo de los Bisontes pensaba que a lo mejor conseguían forzarle un baqueo en un timing horrible porque creo que no tiene el dinero suficiente como para completar ningún objeto de los que tiene a medias en el inventario y eso a nivel de ritmo de juego es horrible para el tirador de los Heretics cuando su equipo está planteando el segundo heraldo de la partida en la zona superior del mapa pero parece que al final nada que lamentar para los Heretics siguen yendo unos mil de oro por debajo aproximadamente pero nada que te preocupe cuando estás jugando una Felios que pueda llegar a determinar por sí solo los 5 contra 5 y a cambio lo único que ha podido rascar el conjunto de los Bisontes es algo de farmeo en medio algo de presión en la parte de abajo y ya está nada más como veíamos las placas de Heretics han sido gracias a ese heraldo por eso ha sido la Bodlin y ha sacado también una Mirwin y otra random en la calle central viendo el push que estaba generando a CIR constantemente 2-0-2 para el Checo 2-0-1 para No Name recordamos ahora mismo que acabo de ver las kills que si llegamos a 7 tenemos reto dominos en esta partida queda lejos lo están intentando pero si alguien quiere cenar gratis pues igual lo que más le interesa es que random o No Name sigan hinchándose en el mejor de los sentidos para seguir acumulando kills o si eres de los Heretics pues bueno Suiro o Bluzor que ya tienen una nos ponen en oro total y es que random va volando con el Azir 6.400 de oro respecto al segundo que es No Name que le saca 800 lo de que venga Orlando y diga ojo que guapo ese grafismo de las placas cuando lleva ya aquí este grafismo 5 jornadas Orlando a ver la Superliga a ver la Superliga hombre está practicando el Aurelion Sol para la Buffon bueno pues con más razón tendrá que ver que se está jugando un saludo a ver si lo vemos pronto a ver bueno de momento la ventaja que sigue siendo leve de esos 900 800 aproximadamente para Bisons sigue siendo una ventaja importante pero yo creo que esto lo firma Heretics depende como lo valores al final es lo que he dicho antes tienes mucha presión de cara a los próximos minutos Enfelius es verdad que es muy bueno en el 5 contra 5 y puedes llegar a agruparte bastante bien por eso va a ser un poco más complicado porque en la Viva va a tener que recorrer bastante distancia para conseguir una cazada así que todo va a depender de lo que viene a ser el flanqueo que pueda hacer sobre todo a Ivo en el front to back recordemos que luego vamos a tener un Sion que va a ser bastante duro de bajar y una de las cosas que está haciendo ya Spectre es que tiene el Guildforce terminado pero el Verdugo de Kraken y el Lord Dominix tienen que aparecer en el inventario antes de poder dar al Sion sí, desde luego porque si no va a llegar a ser inmortal que no es ni mucho menos la primera vez que vemos cómo ocurre esto Ivo tampoco va del todo mal casi es top farm de la partida 168 súbditos sigue farmeando al igual que Random ahora que va a recoger esta oleada a la calle inferior pero sabemos que NAR puede ser bastante importante ya tiene esa trinidad de momento tiene botas y tela y a ver qué ocurre con ese heraldo porque no sé dónde lo podrían gastar quizás en la calle central está no name la Bodring tiene paranoia disponible Mirwin e Ivo que tiene el teleport también en su bolsillo no lo quieren gastar rotación y vasculación por parte de los heretics alrededor de la calle central porque quieren cazar a Oscure que ha sido cazado le llega todo el combo la kill que va a ser para Jack Spectra y esto va a ser muy importante para el capitán Jack para el tirador de los heretics primera kill en su marcador primera kill en su bolsillo tercera para el equipo madrileño que planta rápidamente el heraldo de la grieta sacrificio por parte de Legolas para limpiar esa oleada y que no puedan castigar mucho más la estructura pero parece ser que heretics quiere sacar la primera y podría ser así Terrac primera torreta de la partida para el equipo madrileño para el equipo Academia Alec que se colocan por primera vez en el encuentro por delante en el marcador de oro así es este dinero de la torreta que viene muy bien además de que la kill la ha recibido como tú comentabas Jack Spectra que es la mejor persona que puede llegar a recibirla para acelerar la optimización que estaba comentando que es necesario además el timing es crucial porque consigues la torreta de medio buscas el reset que el caje del mediodía ha completado para Jack Spectra no es la compra más importante pero te da tiempo de sobra a amortizar el oro que has conseguido y presentarse para el siguiente dragón pero ahí vos saltáis adelante bueno 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 se ha equivocado por el completo y yo creo que el polaco debería quedar aquí le tiran absolutamente de todo nada más y nada menos que tres definitivas y consiguen llevarse el asesinato sobre NAR y vamos a ver si pueden sacar la torreta porque está llegando también la rotación de Suiro parece ser que Bluzor se va a quedar farmeando monstruos en la jungla pero son cuatro jugadores el atorin del equipo de Bisons y parece ser que el equipo del norte va a tratar de sacar la estructura pero no va a llegar mucho cuidado porque se ha ido calentarrando tiene que echarse para atrás mientras tanto veíamos como Bluzor se encontraba con Onain gastaba el puñetazo y se colocaba al otro lado del muro limpia toda la oleada perdón a Suiro en la zona superior de nuestras pantallas Bisons que retoma de nuevo el control en cuanto a oro en la partida ha sido importante está captado en la parte de arriba asumo que Ivo estaba presionando porque contaba con que está haciendo se marcha hasta la cocina Bluzor que se ha equivocado por completo tenemos teleporta a la espalda vigila a Lunar a ver ahora como escapa Ivo pivota con la oleada es ralentizado llegaba bien también por si acaso el Graventum por parte de Jack Spectra porque se le imaginaba consigue acabar sobreviviendo el resto de jugadores de los Heretics pero que liada de Bluzor mientras tanto por cierto Suiro está castigando y talando la torreta la Toblin pero podríamos tener acción en la calle central Ivo que pierde mucha vida Dios santo lo que empieza a pegar ya también los soldados de Azir Suiro que consigue derribar la estructura Mirwin que se está vaqueando para defender la siguiente oleada se mete hasta la cocina random pero es que no tenía Frank Inverial sacrificio por parte de Legolas mucho cuidado con Jack Spectra la pompa que bastante buena pero Marlon tiene que gastar el destello el polaco que acaba sobreviviendo buena jugada por parte de Bisons ahora que le fuerza bastante recursos al equipo de los Heretics esto le va a conceder Terrak el tercer dragón de la partida el segundo para Bisons ahí está lo que comentabas un ejemplo gráfico perfecto de cuando digo que la VIT tiene que recorrer mucho terreno para conseguir algún asesinato ahí lo hemos visto Galefoss hacia detrás la E también hacia detrás y prácticamente no había follow up por parte de los compañeros de equipo de Bluzor porque no podían recorrer tanta distancia para acompañarle con lo cual y es un asesinato que va a echar en falta luego de todas maneras Bisons que no ha conseguido la torreta a la tople y le está buscando ahora las piedras que son buenas Suiron muy enchufado tiene que gastar el derrape para marcharse pero esta torreta que se le atraganta mucho a Bisons sí, espérate porque saca el flash por flash Ivo aquí que se quiere transformar está completamente ido de la cabeza cuidado que no se caliente porque está oscuro también por la zona Bluzor que llega también a la cobertura se transforma en Meganar consigue aplicar el stun salta al otro lado estaba Nunein también preparado con la paranoia pero finalmente no llegaba al apoyo de sus compañeros de equipo conseguía mientras tanto la bowling del equipo de Heretics pusear esa zona inferior del mapa ay, 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 ay la partida que está muy tensa Terra 500 de hora arriba para los Heretics y tres kills que tiene Random tres kills que tiene Nunein ahora mismo son las personas con más dinero de la partida si el grafismo que hemos visto hace un rato era algo en lo que nos podemos basar más luego los asesinatos que han recibido ahora sombrero mortal de Rabadon que ha conseguido Random que si ya pegaba una barbaridad vamos a ver qué puede hacer ahora estamos viendo como la talilla le jode todo el rato lo que viene a ser los combos los adoquines le dejan completamente vendido a la hora de entrar a la hora de derrapar con lo cual va a tener que jugarlo con mucha cautela y con muy medidos los cooldowns del campeón que está pilotando su hilo que está también muy acertado por cierto con las V dobles pero ahora mismo lo más importante es que Heretics sobre todo si el tercer objeto de Evo acaba siendo un rompecascos va a significar que puedes jugar el mapa con muchísima comodidad en cuanto a la presión porque todo el anillo exterior de Torres de Bison ya ha caído pero todavía no ha conseguido ninguna torreta a los bisontes que es verdad que la de medio está tocada que la de top también que la de bote incluso también las tres está en la mitad de la vida pero ninguna ha caído todavía sí y es quizás lo más preocupante ya no hay heraldos así que sacar las estructuras les va a costar bastante la verdad como estamos viendo y tiene que llegar a la rotación de dos hasta incluso tres jugadores sacrificionados por parte de Legolas para mantener la presión que Amarro le ha quitado muchísima vida se marcha bastante tocado el polaco que ha perdido aproximadamente el 50% de la misma Bluzor también para tratar de defender pero es que hay acción por ciento entre ambos Toblin y Hernón le estamos viendo el ajungle el lado rojo vigila a Lunar trata de limpiar la oleada aguanta de momento esa torre de tiro en la calle central Mirwin preparando el lockup no había nadie por la zona Pinguar por si acaso defensivo por parte de Bluzor que se mete dentro del arbusto trata y a Spectra con el rango de Aferios a sacar algo de pokeo para castigar un poquito a Mirwin a pesar de que aguanta ya bastante con esas botas blindadas y con ese primer ítem completado cuidado con Ivo que quiere canalizar la furia porque se ha que transformar en Mininar sigue pegando y a Spectra Suiro que limpia la oleada 50-50 de momento en la calle central tenemos un aran plantado en el carril del medio no parece ser que esto vaya a llegar a Master Rack minuto 23 de partida sigue habiendo mucha tensión y me da la sensación de lo que los equipos no saben tampoco muy bien que plantear en el mapa ahora mismo no, ahora mismo la cosa está un poco caótica y seguramente vayamos a tener un reset y como mucho control en la parte de arriba momento para coger aire momento para respirar momento para repasar el oro porque ya Spectra se acaba de poner top 1 en este mapa lo cual es una barbaridad y ahora que estamos en un momento más de tranquilidad y viendo que hay una oh, oh, oh esta paranoia Ivo está en problema llega el Fiat llega el trenecito dos definitivas puede llegar la tercera no hace falta en esta ocasión y de nuevo Ivo que mueve que mueve perdona por los tres mismos integrantes que la primera vez que ha caído en la top lane 3-7 en el marcador Bisons que toma la delantora ahora de nuevo en el marcador del oro Terrak esta jugada que tampoco la ha podido seguir mucho más o si espérate porque Noname se queda completamente cerrado por los adoquines cuidado con Suilo porque pierde también bastante vida ante los soldados de Random que coloca otro por si acaso necesitaba escapar parece ser que ahora sí que sí los dos equipos no van a buscar confrontación vamos a ver si podemos coger un poco de aire ha conseguido la torreta en la parte de abajo por fin Bisons la ha derribado Mirwin con el demoler control en la zona del Nashor Suilo tantea parece que Eretic no se acaba de atrever y Random que coloca a los soldados quieren el cangrejo del río se lo queda Noname gracias al smite y está bajo Mirwin talando la torreta de Tier 2 ojito con esto momento tenso así que vamos a aliviar un poco el ambiente en mediado hay gente en el chat conocida he visto a alguien que tú conoces mucho y que sé que han invitado a participar en los novios bueno espérate ahora te lo cuento porque llega todo el combo la falange imperial que no sirve para nada seguimos corrando que bien la que va a hacer Talilla que bien la ha hecho Suilo Ivo por la espalda Oscuren que cae la kill para Jasper entra con el viento huracanado luego las que tienen que desear y tienen que gastar absolutamente todo también el destello Mirwin que llegaba por la espalda pero era demasiado tarde porque no podía apoyar a sus compañeros de equipo se queda limpiando la oleada tanqueando absolutamente todo quiere sacar la torreta pero pinta bastante complicado pivota, bascula se mueve todo el equipo de los Heretics hacia la zona del Nashor puede ser bastante importante en este minuto 25 quiere colocarse por delante quiere ser de nuevo co-leader de la Superliga ganando nada más y nada menos al que de momento es Virtuar líder de la misma competición y este Nashor que se va a marchar para Madrid este Nashor que se marcha para el equipo de los Heretics bufo de energía de Cacolat para el equipo de Jack Spectral bien rico ahora que viene el calorcito Cacolat fresquito de la nevera marca histórica desde 1933 hecha con leche de vacas letonas por supuesto en granjas de proximidad que es lo que le queda también cerca al liderato a los Heretics y consigue cerrar esta partida porque ahora mismo esto supone un vuelco importantísimo que se puede pagar caro pero hablando de cosas históricas yo sé que tú tienes un programa y que una de las personas con la gente está aquí al lado el camerino pero la otra está en el chat ¿sí? sí ha escrito solo un mensaje solamente para dirigirse a Flakel fíjate por dónde pero yo sé que le han invitado varias fiestas a que se pase por aquí como hay otros invitados la ha llamado perrita correcto es que últimamente no sé por qué utiliza mucho esta palabra bueno ya sabes con la gente cuando se relaciona es lo típico lo habitual pero ¿quieres mandar un mensaje aquí a la gente para decirle que tiene la puerta abierta algún día si quieres volver ya sabes puedes volver cuando quieras sé que te fuiste a Portugal buscando perritas no sé si la encontraste pero bueno yo te ofrezco cariño también yo te ofrezco cariño también si te interesa David Carbó mientras tanto hay a Spectra que planta la torretilla van a tratar de tirar esta estructura sacrificio por parte de Legolas llega el trenecito no consiguen plantar sobre nadie pero se ha quedado vendido vivo se ha equivocado el mario llega el mario ha cerrado a sus compañeros de equipo que ha hecho suelo se ha equivocado ahora mismo no me jodas tío le puede salir muy bien a Vaisors tiene que gastar el destello el midlaner polaco que ha hecho Ivo que ha hecho Bluzor que ha hecho Suero que ha hecho Heretics y espérate porque lo ha terminado porque Noren quiere llegar por la banda tiene el destello y tiene Smite podría buscar algo más está acercándose Nocturne Marlon en problemas bien ahora con los adoquines y con el lockup parece ser que la dupla medio support del equipo de los Heretics va a acabar sobreviviendo pero esta ha sido una aliada tremenda que de nuevo deja a Vaisons en primera posición en cuanto a oro y a que en todo esto sucedía acabas de perder toda la efectividad del buffo porque te queda un minuto no te da tiempo para otro asedio pierde la torreta de tierdos del carril inferior y los minions han tirado la torreta de tierdos de la parte de arriba del mapa con lo cual esta jugada además de las kills les cuesta dos torretas al equipo de los Heretics y se vuelven a colocar por debajo en el marcador de oro que ya hablar de control del terreno que te va a dar el buffo del Nashor no significa nada quedan 45 segundos y no vas a poder plantear prácticamente nada y por cierto estamos a dos kills en random de completar el reto todavía faltan dos más la partida que se va a alargar un poquito pero está en tierra absolutamente de nadie y ya estamos viendo que esto está más en la ejecución que en otra cosa porque la aliada de cómo han atrapado es un castillo de naipe es un efecto dominó que va a empezar toda la pelea aquí el sacrificio para pokear para intentar limpiar y buscan a Jack Spectra que se ha quedado a Ivo intentando derribar la torreta y por eso lo pueden cazar y buspear pero nos cambian al directo otra vez otra vez otra vez Ivo 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 acaba muriendo sexta kill para random quiere una séptima se la queda chiclein 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 séptima kill para random hashtag dominos weekend ya lo sabéis sorteo 10 euros de una camiseta y también de esa pizza mediana alguien va a cenar ratis hoy Terrak espero que me toque a mí van a tratar de abrir de momento la base por la calle central cuidado con Visors quieren ser más líderes que nunca vamos a ver si pueden defenderlo vigila lunar al aire por parte del capitán Jack Spectra está contra las cuerdas tres contra cinco porque llega el teleport llega el tanque que ha hecho Bluthor se metas a la cocina se come un torretazo crecimiento el cromo de tronco es bastante bueno se come el offgap falaje imperial la kill que es para oscure esto que va a ser el punto y final trata de defenderse a felios pero pinta bastante complicado limpia la oleada tiene que echarse para atrás con el invento de la canada no hay minions no hay minions y parece ser que va a poder aguantarlo lo ha conseguido hacer el noruego pero yo creo que ni él mismo sabe cómo ay 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 lo que le ha podido costar a heretics esa jugada de la bodlin ha sido tremenda terrak porque si ha sacado esa estructura pero fíjate todo lo que te ha costado ahora mismo en el marcador de oro 4200 arriba para byson efectivamente estábamos hablando de que heretics iba por delante unos 1000 2000 de oro cuando empezaba el asedio de la torreta inhibidora del conjunto del norte y ahora van 5000 de oro por delante de los bisontes con solamente una torreta del nexo que protege el conjunto de los heretics para salvar esta partida ha conseguido limpiar ya espectra y eso ha sido gracias a que tenía el arma azul de afelio se ha posicionado muy agresivo midiendo bien con el rango de estello y que está pasando otra vez otra vez puede ser la quinta vez que muera cae por quinta vez el polaco que desastre de partida de evo hoy no está teniendo su día creo que sin exagerar va 0-5-1 si 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 0-5-1 creo que si que liada durísimo que liada para todos los fans de heretics porque ahora mismo es un 4 contra 5 y recordamos solo queda una torreta de nexo vamos a ver si puede tratar de pusear ahora muro de la tejedora no está del todo mal porque consigue aguantar la wave ni siquiera ha sido un desastre también pero que le están pasando a los polacos hoy solo está fino barron llega el maremoto jaspetra que se quiere defender llega el surelia el fase es bueno llega el lockup random cazado pero tiene zonya que es la primera torreta la kill para jaspetra que me lo ha hecho con la aventura canado otra para suido se viene en la arriba cuidado con mirwin me voy para casa viene el tren y se marcha finalmente mirwin pero tenemos teleport a la espalda ¿por qué? porque llega evo les quieren cerrar no tiene misión por la zona pero se vuelven que se han ido hacia la jungla del lado rojo del propio equipo de bisons se han conseguido acabar salvando finalmente los integrantes de bisons en 14 terra que aparece el dragón de nuevo defiende la base te digo una cosa legolas no tiene vergüenza le están persiguiendo han tirado un teleportal a la espalda y ha dicho bueno chavales me da tiempo a robar el azul del equipo rival se ha metido en el río y ha dicho esto me lo quedo el dragón no va a llegar me imagino el conjunto de bisons para pelearlo debería ser el tercero para el equipo de los heretics y se está notando muchísimo que jaspetra no ha completado los recuerdos de lord dominic ha ido por la sanguinaria de tercer objeto y está durísimo lo que viene a ser mirwin pero hay que ser realista y es que ha sido esa jugada otra vez más de buscar el combo de random de entrar debajo de las torretas de intentar hacer esa falange imperial para cerrar la partida y esa prisa lo que le ha costado muchísimo tiempo a bisons porque creo que una se dio más ordenado y más tranquilo se podían haber llevado fácilmente esa torreta del nexo aprovechando el rango que te aporta el azir de nuevo salva la partida a los heretics que de 5.000 ahora solo van 2.500 de oro por debajo pero esto todavía está en terreno bisonte porque el nasor ha respawneado el control de la zona es de nuevo para los bisontes pero no han empezado el objetivo neutral lo van a jugar con calma y no van a flipear la partida porque ya van dos y creo que la tercera igual te sale mal vamos a ver de momento pusean la calle central y a partir de aquí tienen que tomar la decisión bisons va a ser ir al nasor heretics tiene que estar en la cita no hay teleport de evo sí que le hay por parte de su hero y a espectra no tiene ni ultimate ni destello y esto puede ser importante terrak de momento empieza el equipo y lo hay en el monstruo neutral empieza a bajar el nasor no hay nada de visión 4.000 de vida mucho cuidado ahora porque mirwin se queda solo y no hay dentro del pit podría iniciar el español lo hace con la ultimate el ventura cano que ha sido bastante bueno para esquivar la definitiva de Sion pero se ha muerto talilla es un 4 contra 5 farole ahora mismo al equipo de visons flashe a mirwin buen no capa ahora por parte de bluzhor se acaba muriendo 4 contra 4 lucia, lucia, lucia pinta a lucia que no hay torre de nexus está baqueando bluzhor leboraski quiere acabar no hay wave y se la pela y se la pela está baqueando vivo como el peor ADC de la liga ay, 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 ay que liada va a acabar va a acabar la partida va a acabar va a acabar la partida deja líder al equipo de visons victoria 5 estrellas que con esta ya son 6 se colocan más líder